La verdad bastante contento con la actitud que los muchachos demostraron durante los 90 minutos y antes, durante y después del partido. Fue una semana típica con el riesgo de que los carnes no salieran y pues llegamos al partido con la gente que estaba para trabajar y todavía tuvimos el problema de que Peralta no le salió el carnet, ya estando vestido para iniciar el juego, ¿verdad? Muchas cosas pasaron, pero los muchachos se comportaron a la altura para poder sacar un resultado que la verdad esperábamos conseguir puntos de visita. El esfuerzo que hicimos fue bueno, a pesar de que jugamos como 50 minutos con un hombre menos y pues los muchachos demostraron que están para cosas grandes. Sí, definitivamente es complicado jugar porque nosotros entrenamos en grama natural y ellos trabajan en cancha sintética. Aparte, nos llovió los primeros 20, 25 minutos del primer tiempo y pues el ambiente estaba bastante fresco, cosa que, como te repito, los muchachos ante la adversidad se pudieron levantar y pues demostraron que están bien unidos para lo que quieren, ¿verdad? Tuvimos bajas importantes como Luis Andrés, como Edín Lemus, como Vanegas, Peralta, que ya vestido le tuvimos que decir que no participaba, ¿verdad? Y pues los que lo suplieron lo hicieron bastante bien, se había demostrado en los partidos amistosos y de preparación de que el equipo estaba muy sólido en todas sus líneas y que había gente que cuando entraba no bajaba el equipo, sino que al contrario se mantenía o subía. Y pues eso habla muy bien del trabajo que hicimos en pretemporada. Físicamente anduvieron bastante bien porque supieron manejar los hilos del partido y pues creo que tenemos un equipo para competir, un equipo para luchar y pues un equipo que hace creer y soñar en poder alcanzar los objetivos que nosotros queremos, ¿verdad? Pues definitivamente prepararnos, recibimos al líder Milpas Altas, fue el único equipo del grupo que pudo ganar, ¿verdad? De ahí los demás fueron empates y un juego que no se realizó porque Futeca no está inscrito. Creemos positivamente en que los muchachos van a hacer las cosas bien. Quieren trascender en este torneo, ¿verdad? La verdad que es bastante importante. Pero también la Junta Directiva necesita el apoyo de los comerciantes de la localidad, ¿verdad? Que se unan a apoyar al equipo para que su publicidad pueda estar con nosotros y sentir ese apoyo que da tanto la gente que puede, ¿verdad? Como los aficionados que vienen al estadio. Esta vez creo que no se va a poder jugar con afición, pero hay que aprovechar y tratar la manera de disfrutar lo que es el fútbol, apoyando al equipo de la localidad, ¿verdad? Chiquimulía tiene un buen representativo. Creo que por las cosas que se hicieron en el torneo pasado, es el mejor equipo de la región, de Santa Rosa. Las estadísticas así lo indican y pues creemos de que podemos igualar o mejorar lo que se hizo en el torneo anterior. Pues mi nombre es Randy Yosimar, alemán Ávila y juego volante derecho. Comenzanos, ¿cómo viste el participante del desacobrimiento del partido? Pues creo que me venía desempeñando bien y pues había... Hubieron muchas circunstancias de que me costó sobresalir del plantel. ¿Cómo viste la comportación de los demás integrantes del equipo? Pues fue un equipo que siempre luchó y pues creo que nosotros siempre estuvimos atentos a eso, por ahí y nos costó un poquito al inicio, pero siempre estuvimos ahí. ¿Qué le puedes decir al voto para que el equipo se apoya? No, pues que siga creyendo en nosotros y creo que esto va para bien. Es un equipo competitivo y creo que vamos a seguir adelante. Pues la verdad se dio mucho esfuerzo de los compañeros, ¿verdad? A pesar de que ya por culminar el primer tiempo se nos dio una expulsión a un compañero y concluimos el segundo tiempo con un jugador menos y con un marcador de 1 a 0. Y gracias a Dios dimos todo por el todo, no dejamos de luchar todo el partido y logramos el empate. Sí, esa es la responsabilidad de cada uno, ¿verdad? Que se lleva desde que se inició este proyecto, ¿verdad? Que queremos llegar a la final y cada uno está comprometido con eso, hacer bien las cosas. ¿Cómo se refiere a poder empezar? Sí, invitar a todas las personas, ¿verdad? Que lo puedan hacer, ya que tenemos un bonito grupo, ¿verdad? Que está comprometido con todo y esperamos de que primero en Dios se vuelva a poder ingresar acá al estadio de la afición y si ya que no se hace, que nos puedan apoyar por afuera.